Detalles del Momento Muy buenos días amigos televidentes de Detalles del Momento Estamos arrancando nuevamente semana Hoy, 11 de agosto del 2020 Luego de un prolongado fin de semana Un fin de semana caracterizado por la tranquilidad en el país Y que nos permite entrar a esta semana precedido de muy buenas noticias A lo largo de lo que fue la semana pasada Y que representan cosas importantes Porque el panorama internacional De acuerdo a los resultados que pintan Y que están a vista en nuestro país Los organismos internacionales nos lo han reconocido Y con esa basamenta que nos representan esos éxitos Esperamos que esta semana que hoy comienza Laboralmente hablando Nos permita tener mucho más compromiso Para alcanzar ese desarrollo Que tanto usted como yo, como todos Necesitamos y deseamos para el país Hoy vamos a estar conversando Con la ministra de Educación Miriam Raul Estaremos hablando sobre temas interesantes Como el 40 aniversario De la Cruzada Nacional de Alfabetización Y lo que representó Como una catapulta Hacia lo que tenemos hoy En términos de educación Donde los valores El arte La tradición Todos esos aspectos importantísimos Que nos conducen A ser parte de la comunidad educativa del país Sobre una inmensa infraestructura Que crece, crece y crece Como parte de una inmensa visión social Que tiene la actual administración de gobierno Vamos a hablar de todos esos temas Con la ministra Miriam Raul Pero mientras tanto Usted quédese con nosotros Porque nos vamos A nuestro acostumbrado comentario editorial El síndrome de Procusto La historia Que a Nicaragua le ha tocado escribir Está llena de muchísimos episodios Episodios de todo calibre Donde por supuesto existieron Vencedores Y perdedores que la escribieron Pues al menos yo No me quedo con aquello De que solo los ganadores lo hacen Ya que En los por qué Los perdedores también siempre Han tenido mucho que decir Cuando decimos que Nicaragua Es mil veces heroica Es porque hemos andado Desde los días De nuestra misma independencia Ya próxima a su bicentenario Por circunstancias muy nuestras Pues francamente No creo que hayan otros países Que hayan vivido Y experimentado lo que nosotros Golpes de Estado Intervenciones Invasiones Desmembraciones territoriales Guerras vecinales Guerras fratricidas Dictaduras Dinastías Revoluciones Y toda la gama De fenómenos naturales Inimaginables Pues hasta donde sé Y en el nombre de Jesús Nunca suceda Solo nos hace falta Que nos llueva Juego Muchos de estos trances Enfrentados a través de la historia Representaron procesos Muy largos De solución Y sanación A través de los tiempos Para poder superarlos Y no pocas veces De estas circunstancias Alcanzar la salida Siempre anduvo A paso de tortuga Porque las heridas abiertas De la confrontación Fueron difíciles de cerrar Y los costos económicos Para reconstruirnos Tras cada uno de estos eventos Fueron millonariamente Altísimos Al final Sin embargo Lo que siempre hizo Más difícil La sanación De las heridas O la reconstrucción De tantas pérdidas A lo largo de la historia Fue la envidia Y el egoísmo De aquellos Perdedores Desadaptados Y malos nicaragüenses Que serán minorías Sí Pero que indudablemente Causan daño Veámonos Hoy como estamos Diera la impresión Que no hemos aprendido Aún De nuestros errores Y aunque la gran mayoría De los nicaragüenses Hayamos unido Voluntades Para ver Hacia adelante Y olvidarnos De lo que el odio Nos quiso hacer En abril De 2018 Que no se representó Retomar El vuelo Del ave fénix Y llegar al 2020 Que ya en vías De recuperación Nos volvió A golpear Con la pandemia Yo solo me pongo A imaginar Dónde estaría Nicaragua Hoy De no ser Por el miserable Oposicionismo Que tenemos El criminal Y fallido golpe De estado Financiado Por el imperio Y los efectos De la peste Considerando Que a pesar De todo eso Estamos en pie Yo no dudo Que sin esas Tres anclas Nuestro país A pesar De estar Siendo reconocido Hoy Por sus Inmensos Avances Económicos Estaría A la cabeza De los más Crecientes En el continente Y no es así Por la envidia Y el egoísmo Y el egoísmo De algunos Individuos Que habitan En una sociedad Promiscua De antivalores Donde se revuelcan Jerarcas Del clero Empleados Del gran capital Falsos estudiantes Y politiqueros De todo tiempo Que nunca estarán bien Hasta que todo El pueblo Este mal A esta gentusa Le caracteriza La envidia Un sentimiento Malsano Por lo bien Que puede estar Otra persona Es decir Es el desagrado O la molestia Que se produce En alguien Que quiere ser Como aquel Al que todo Le sale bien Y entonces Después de él Cualquier diluvio O apocalipsis Contra el éxito De los demás Porque no admite Que al final Su tragedia personal O el no logro De sus metas Son la suma De sus propios errores Esa condición De fracaso Por el cual Habla El envidioso Nos conduce Al egoísmo Que denomina A quien manifiesta Un excesivo Amor Por sí mismo Y que solamente Se ocupa De aquello Que es para Su propio Interés Y beneficio Siga a tender Ni reparar En las necesidades Del resto De las personas De la sociedad Del pueblo Del país El egoísta Se reconoce Fácilmente Por su Yoísmo Cree que el mundo Es solo para él Y todo debe ser Para su propio Provecho Y poco o nada Valen las opiniones De los demás Y así Si Gempacho Es capaz De pasar Por encima De cualquier Verdad Con tal De imponer Su propia Mentira Y lidiar Con alguien Así Créanme Es difícil Porque Dificulta La relación Con el prójimo Porque ese Individualista Siempre Estará Enfrentando O tratando De hacer Sentir A los demás Como si No existieran O como si Sus preocupaciones O ideas No importaran Dicho lo anterior Ahora Imagínense A la envidia Y al egoísmo Juntos Como una bomba Que todos los días El oposicionismo Lanza Contra la paz Y la estabilidad De Nicaragua Para amargarnos La existencia Porque Se les ocurrió Que aquí Solo ellos Pueden estar bien Aunque estén mal Estas miserias Humanas Financiadas Por el imperio Para destruir Nicaragua Padecen El síndrome De procusto Que es La incapacidad Para reconocer Como válidas Las ideas Del otro Es el terror En el individuo A ser superado Profesional O personalmente Por otros Indudablemente Mejores Que ellos Y eso Los lleva A eludir Responsabilidades Los lanza A tomar Malas Decisiones A boicotear Las iniciativas A portaciones De ideas De aquellos Que pueden Dejarnos En evidencia Dejarlos A ellos En evidencia Como fracasados El síndrome De procusto Lo padecen Aquellos Que cortan La cabeza O los pies De quien Sobresale Los oposicionistas Que lo padecen Te roban Tus sueños Y tus energías Esos que lo sufren Se afectan Emocionalmente Cuando otra persona Tiene razón Y ellos no Son enfermos Que tienen Miedo A conocer A personas A las que Todo les va bien Que son proactivas Y que tienen Más conocimientos Capacidades O iniciativas Que ellos Y cuando Las gentes De bien Surgen Y son visibles Entonces Se sienten Invadidos Por una Sensación De desconfianza Y malestar Y eso Explica Muchas reacciones Estúpidas Y descerebradas Por la que Abundantemente Se distingue Los que padecen El síndrome De procusto Son expertos En cuestionar Y descalificar La capacidad Creativa De otros Para que no Queden En evidencia Lo que De lo que están Llenos De ignorancia Lo que en nuestra Nicaragua Es imposible Porque todo Lo que hacen Tiene Una magnitud Descomunalmente Asémila En Nicaragua El síndrome De procusto Representa El verdadero Ropaje Del oposicionismo Podrá estar En una parte Del clero Católico Bajo sotanas Salpicadas De sangre En el Cosep Donde la mayor Característica Es la empresa De maletín En la llamada Sociedad civil Donde algunas ONGs Han encontrado Una caleta De buen billete Para vivir Plácidamente En rosa En falsos Estudiantes Universitarios Que tienen Doctorados Únicamente En vagancias Y en viejos Rostros De la politiquería Que están Más arrugados Que una pasa Y que cascarudamente Nos dicen Que representan El relevo Pero todos ellos Son enfermos De la fatalidad Son semillas Muertas Que fueron Sembradas En tierra Infértil Que solo Saben Producir Tragedias A los que No podemos Pedir Que cambien Porque su naturaleza Es la maldad Y la agresión Para la Nicaragua En que nacieron El gran problema Para los que sufren El síndrome De Procusto Es que aquella máxima De Joseph Goebbels Del miente 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 Que de la mentira Algo queda Se quedó atrapada En el uyuyuy Aquel De que ya viene El lobo Porque de tanto Repetirlo Nadie lo creyó Y por eso A pesar de las Campañas mediáticas De las descalificaciones De las amenazas De reeditarlo Del 2018 No han podido Ser más Que la verdad Que el pueblo Defiende Ni más Que las grandes Victorias Y éxitos Que en todos Los campos Logra el gobierno De unidad Y reconciliación Nacional Lo que es Reconocido Por el pueblo Que lo acuerpa Sino que además También Por los organismos Internacionales Donde incluso Tiene influencia Estados Unidos El imperio Que como Albarda Sobreaparejo Es la nación Del planeta Más afectada Por el síndrome De procusto Que Dios Bendiga A Nicaragua Me separo Me separo Por un breve Instante Pero a nuestro Regreso Estaremos Conversando Con la ministra De educación Miriam Raudes A propósito De que estamos A las puertas De la celebración Del 40 aniversario De la cruzada Nacional De alfabetización Y también De 41 años De éxitos De una educación Que está Avisorada En un gran Proyecto social Que se ejecuta Tan grandemente Que Nicaragua Es una de las Pocas naciones En América Latina Que tiene En su presupuesto Un porcentaje Grande Dedicado Específicamente A la educación Quédense con nosotros Ya volvemos Gracias amigos Televidentes De detalles Del momento Por continuar Con nosotros Nos acompaña La ministra De educación Miriam Raudes Vamos a estar Hablando De una gran Cantidad De temas Pero Nos reencontramos Ministra Abra su micrófono Mi estimada Ministra Nos encontramos En un contexto Interesante Estamos En estos días Próximos A celebrar El 40 aniversario De la Cruzada Nacional De Alfabetización Cuatro décadas De un paso Gigantesco Que creo yo Hizo entender A los pueblos Del mundo El verdadero Principio Y fundamento Social Que caracterizó Aquel movimiento De 1979 Que derrojó A Somoza Preocuparse Por llevar La luz Del entendimiento A la oscuridad Que generaba La ignorancia En el sentido De que Era Factible Era Importante Para las oligarquías De aquellos tiempos Mantener En la ignorancia Total A un pueblo Que era Totalmente Analfabeto No letrado Casi En su gran mayoría Y dio Esta Cruzada Nacional De Alfabetización Un gran paso Que el mundo Reconoce Como uno De los principales Logros De la revolución De 1979 Ministra Muchas gracias Por atender Nuestra invitación Buenos días Gracias a usted Por invitarnos A este tan escuchado Programa Hace poco Estuvo de aniversario Entiendo Mis felicitaciones A usted Y gracias Por el detalle Del momento Que me envió Esta taza Que a diario La tengo conmigo Pues efectivamente La Cruzada Nacional De Alfabetización Marcó un hito En la historia En este país No solamente En la educación Sino que en la historia Del país Hay países Relativamente Progresistas Que pueden Incluso Alfabetizar Sectores Pero no Una campaña Tan enorme Tan Cohesionadora Porque fue un tema Que cohesionó Al pueblo De Nicaragua Siempre el frente Cohesiona Con temas importantes Como la educación Si vemos Si hacemos una mirada De 40 años A la distancia De 40 años Pasando por esos 16 años O probiosos De la De la derecha Que efectivamente Tiraron al traste Con mucho De las reivindicaciones Educativas Que nuestro gobierno En los 80 Habíamos logrado Al pueblo Había logrado En los 80 Entonces Nosotros Incluso Estando En los 16 años Muchas alcaldías Del poder Ciudadanos Estaban en el poder Inclusionaron También en el tema De la alfabetización Pero efectivamente El tema De la cruzada Nacional De alfabetización Como lo decía Anteriormente Hace un marco Un hito En la historia De nuestro país Donde las familias Reivindicar A la familia Que históricamente Para ello Era imposible Aprender a leer Y escribir Y no solamente El tema académico De aprender a leer Y escribir Sino que solo Los gobiernos Revolucionarios Pueden echar a andar Una tarea Tan importante Y donde todos Los nicaragüenses En solidaridad Con esa población Con esas familias Del campo Y de la ciudad Nos dispusimos A irnos al campo Fue un aprendizaje Para todos Nosotros llegamos Y todos los jóvenes Que fueron los protagonistas En ese momento De esta gran epopeya Histórica Del Frente Sandinista Entonces todos los jóvenes Nos fuimos a aprender también Todos fuimos a aprender En las casas Y ellos también Aprendieron con nosotros Entonces yo creo Que ese ha sido Uno de los principios Fundacionales Del Frente El aprendizaje constante Con la gente Dar Dar es el mayor Es uno de los mayores Eh Privilegios Que tiene el Frente No dar Reconocer Entonces Esa cruzada Marcó incluso En todos los que participaron Como alfabetizados O como alfabetizadores Nos cambió la vida Cambió la vida Porque efectivamente Ver a un campesino A un obrero A una mujer Del mercado Que podía leer Que podía hacer Sus cuentas Que podía Trabajar Que podía Ayudarle a sus hijos En clase Eso marcó También una gran diferencia Entre un modelo Liberal Entre un modelo Capitalista Y nuestro modelo Eso fue importante Creo yo De que solamente La educación Es liberadora Y justamente Por eso El Frente Es que Lanza esa campaña Nacional de alfabetización Está cruzada Porque es liberadora La educación libera Y entonces Los gobiernos anteriores Por supuesto Por supuesto Que no quieren Liberar al pueblo La educación libera Y entonces Por eso Es que la cruzada Nacional de alfabetización Fue la primer tarea La primer tarea Que en nuestra revolución Echó a andar Con la participación Y el protagonismo De todos Somos los nicaragüenses De la juventud De los maestros De las familias De todos De todos los sectores En Nicaragua Entonces Para nosotros Celebrar estos 40 años Próximamente En agosto En 24 de agosto La finalización De esta gran cruzada Pues representa Para nosotros Un gran orgullo Orgullo patrio Seguimos rescatando Eso como nuestro orgullo patrio Entonces para nosotros Eso es fundamental Y de allí De la cruzada Se desencadenaron Una serie de acciones También educativas No solamente Enseñarles a leer Y escribir Como lo dijo Carlos Fonseca Sino que también La continuidad educativa Yo reconozco En esta campaña nacional De alfabetización Un aprendizaje De doble vía Porque no solamente Aprendieron Los campesinos A leer Aprendimos Quienes íbamos A alfabetizar Que a lo mejor En el fondo Fuimos los realmente Alfabetizados Y yo recuerdo Yo fui a alfabetizar A la tuna En una comarca Del municipio De Palacagüina Un saludo especial Para Toribio Nieves Y Hermina Benavides Tanta gente Noble Que nos atendió En aquel momento Y no solamente Y no solamente Descubrimos Ministra La nobleza Del campesino También Descubrimos Y creo que fue Una gran basamenta Para lo que es La educación De hoy El inmenso Piso De arte De cultura De tradición De cada uno De esos lugares De cada uno De esos municipios Y yo creo que El Ministerio De Educación Ha seguido Trabajando Dándole secuencia A todos esos Descubrimientos Que se dieron En ese tiempo Ministra Y efectivamente En la cruzada También Como dice usted Se trabajaron Varios aspectos El tema Del rescate cultural Del arte Cultura Y tradición De este pueblo Y fue a través De la cruzada Grandes Maestros En las comunidades Grandes maestros De la guitarra De la composición De todo lo que Signifique el arte Entonces Eso fue Algo muy significativo Porque como le dije Anteriormente La cruzada No solamente Significó Enseñar a leer Y escribir O aprender A leer Y escribir Significó Un cambio Total De nuestra Propia actitud De la actitud De todos nosotros Entonces Contribuyó A ese cambio De ese hombre nuevo Que hablábamos siempre De ese hombre nuevo Que es solidario Que está Donde lo necesite Y eso ha sido Un principio del premio Efectivamente Nosotros ya Los 16 años Que ya conocemos ¿Verdad? Que se privatizó La educación Con algo Que le llamaron Autonomía escolar Que no fue nada más Que privatizar La educación Entonces Se terminaron Los proyectos De alfabetización Institucionalmente Se terminaron Todos los proyectos De continuidad educativa Para los jóvenes Y adultos De tal manera Que en el 2007 Retomando nuevamente El presidente Daniel Ortega El Frente Sandinista El Poder El pueblo presidente Entonces se inicia Nuevamente A retomar A retomar Ese derecho Que había sido Negado Entonces El primer decreto Recordemos nosotros El 11 de enero Fue gratuidad educativa Justamente eso Gratuidad educativa Y el presidente Decreta esto Restituyendo El derecho Al pueblo Porque la educación Es un derecho humano Y un derecho constitucional Un derecho político Y un derecho social Entonces justamente Por eso Entonces Iniciamos Con el tema De la De la De la Educación pública Para el acceso A todo mundo No tener ningún tipo De obstáculos Para que los estudiantes Lograran ingresar Y accesar a la educación Y con ello Por supuesto Reactivar Todos los programas Que significaron La educación De jóvenes y adultos Y el día de hoy Podemos decir Nosotros Luego tuvimos que hacer Una otra campaña De alfabetización Recuerdo La de Martí Afidel Una campaña Que también Protagonizaron Los jóvenes De Nicaragua La juventud sandinista Estuvo en la campaña De Martí Afidel Ahí logramos Bajar un poco más El analfabetismo Porque había Se había incrementado En los 16 años Entonces logramos Bajar un poco El analfabetismo Y logramos ya Reducirlo Hemos seguido Hemos seguido Trabajando Y hemos creado Diversos programas De educación De jóvenes y adultos En primaria En secundaria Y con salidas técnicas Que es lo más importante El adulto Cuando va A retomar estudios Es un adulto Ya Es un joven Entonces No solamente Es darle Las herramientas O las competencias Académicas Sino que también Fortalecer competencias O habilidades técnicas Porque ya son Madres o padres De familia Porque ya son responsables De un hogar Mujeres y hombres De tal manera De que esto Ya ahora En esta nueva fase En esta nueva etapa En el 2007 En esta parte Hemos logrado Fortalecer Esa unidad De educación De jóvenes y adultos La hemos logrado Fortalecer A partir de programas Pertinentes Con modalidades Flexibles Porque el adulto No tiene Los horarios De un joven Que va a la primaria Regular O a la secundaria Regular De tal manera Que interpretando Las necesidades De la población Hemos creado Modalidades Flexibles Que permitan Al adulto Asistir a clase Ir a clase Para En los horarios Que ellos Que ellos pueden Porque no podemos Nosotros tampoco Imponerle Esa ha sido La manera Hemos ido Trabajando Pero por otro lado Además de eso Estamos articulados Con el instituto Nacional Tecnológico De Nicaragua El INATEC Y nos ha permitido A nosotros Dar A los estudiantes Ofertar Ofertarles No darles Nosotros no damos Ofertar A estos jóvenes A estos adultos Carreras técnicas Para que ellos Puedan calificarse Porque es recalificación Porque no son albañiles Pero se recalifican Con una Con una Con una Instrucción técnica Con una Con darles Algunas herramientas Entonces es la recalificación De tal manera De que nosotros Seguimos Continuamos La cruzada Fue el punto De partida Y la Y la campaña De Martía Fidel Fue otro punto De partida También después De 16 años De privatización De la educación Entonces Hoy seguimos Y continuamos Y a propósito Del amor A la patria Nuestros corazones Se llenan De amor A la patria La patria Está en nuestro corazón Cuando miles De muchachos Que vemos nosotros Ahí en las redes En todos los municipios Recibiendo sus clases Con sus promotores Con los maestros populares A quienes A quienes Hacemos un reconocimiento Infinito Los maestros populares Son incluso Alfabetizados Y que han pasado Un periodo Hasta la secundaria Y se prestan Solidariamente Para ser maestros Populares De ese otro grupo De compañeros Y compañeras Que aún No han logrado Pues cursar La primaria De tal manera Que hoy No hablamos Ya de alfabetización Como una tarea Grandísima Hablamos De la continuidad Educativa Porque ya hemos Logrado reducir En gran medida El analfabetismo Se han quedado Algunos reductos Porque por la edad Por ejemplo Hay gente que por la edad No quiere O no puede Porque tiene problemas En la vista Porque tiene problemas En sus manos Porque tiene problemas En movilidad Hay diversos problemas Pero no es La gran mayoría Entonces Nosotros continuamos Incluso haciendo el esfuerzo Para que esta gente Se incorpore también Y hay escuelas de oficio Hay mil oportunidades Y ofertas Para que los jóvenes Y adultos Continuemos aprendiendo Que se continúe aprendiendo Continuamos reforzando Nuestros conocimientos Y desde el Ministerio de Educación Desde la educación formal Institucional Nosotros continuamos Ofertando Todas las modalidades educativas Es hermoso Ver que Compañeros de 60 70 años Orgullosamente Se gradúan de bachiller O sacan su primaria Y no se quedan allí Porque luego van a la universidad Entonces Es una educación de calidad Una educación pertinente Nosotros decimos Que la educación revolucionaria Va Donde lo necesita La gente Y cómo La necesita la gente Y lo que necesita En educación La gente No podemos dar Una educación general A todo el mundo Sino que La educación de jóvenes Y adultos Tiene sus propios Objetivos Tiene sus propios Contenidos Y una definición Ya clara De Para dónde va Este joven O este adulto Entonces Hemos trabajado Son 13 años De haber retomado Nuevamente El poder Y en este sentido Esa dirección De educación De jóvenes No es una dirección Académica Es una dirección Que estrategia Es una estrategia Fundamental De este país Es fundamental Todos los áreas Todas las modalidades Educativas Son importantes Pero el área De educación De jóvenes Y adultos Representa Para este gobierno La restitución Del derecho A la educación De esos hombres Y mujeres Trabajadores Hombres y mujeres Que son amas De casa O trabajadoras Del hogar Y ellas Tienen la oportunidad Un sábado Por la tarde O una hora Por la tarde Dos días A la semana De estar recibiendo La educación Eso es fundamental Para nosotros Dejamos Usted ministra Que usted ha hablado De tantos temas En este asunto De la alfabetización Que uno Se queda pensando Este no es un asunto De De que aquel Que lo necesite Vaya a las escuelas Las escuelas Están yendo Hacia las personas Que lo necesitan Me está hablando De que Esto es una estrategia Concebida como tal Es decir No es No es un rubro Al que necesariamente Se le tiene que dar Porque así debe de ser Un presupuesto Y asignarle Para que puedan Mantenerse las escuelas Y para que pueda existir Matrícula Esto va más allá De un concepto Eminentemente De cumplir Con requisitos O pruritos En el concepto De una política Más amplia Esto es Realmente pensar En una estrategia De desarrollo Para el país Si no hay una educación Integral Para niños Para pubertos Para jóvenes Para gente madura Para gente adulta No vamos a ningún lado Pero por otro lado Otro aspecto importante Ministra Es que la gente Quiere educarse Quiere aprender Y eso Habla mucho También Del por qué Esta campaña De educación En todos los niveles Del país Está siendo bien Aceptada Por el pueblo De Nicaragua Sí Efectivamente Y la gente Siempre quiere aprender Lo que pasa Es que si no Se le da la oportunidad Pues entonces Porque antes decían Es que ya los viejos Ya no aprenden No, claro que quieren Y esta estrategia Esta es una estrategia Del Estado De gobierno De Nicaragua Que permite Dar esa posibilidad A los adultos Pero por otro lado También se le dan Este No es No es que No es físicamente La escuela También la que se representa Hay casas Donde ahí son Los círculos De estudio De los jóvenes No precisamente Es una escuela Físicamente Construida por nosotros En muchos casos Y en la mayoría De los casos Coincide que las escuelas Por la tarde Las escuelas De la educación Que están al servicio De la comunidad Entonces ahí están Recibiendo clases Los adultos Pero si en una comunidad Hay 10 Y hay un corredor Donde puedan ellos Recibir su clase También ahí lo hacen Entonces no es un asunto físico No es un asunto físico Y es un asunto El tema es Es presupuestario Pero no solamente es Porque los maestros Populares Nos han demostrado A nosotros Como por mucho Su preparación Se van preparando Cada día más Tenemos muchos maestros Populares Que ya son licenciados En una carrera De ciencias De la educación Por ejemplo Que comenzaron A alfabetizarse Y hoy a 13 años Ya ellos tienen Una carrera técnica O están estudiando En la universidad Entonces el pueblo Es que un gobierno También inspira Lo que pasa es que es eso Un gobierno inspira Porque le dice Aquí están las ofertas educativas Todo el mundo A estudiar Cuando se promueve Ese tema Del estudio La población Se anima Se motiva Y ya no Y cree Y también cree Un tipo de esperanza También en la población Entonces el desarrollo humano El desarrollo económico El desarrollo social Entonces la educación Es un tema De integralidad No solamente Tiene que ver Con tener un empleo Sino que Con la Con Cómo Cómo enfrentar la vida Entonces no solamente Es un empleo Es una forma de vida También Educarse Es una forma de vida Y en esto Contribuye mucho El modelo Que nosotros Hemos implementado En general Que es la escuela La familia Y la comunidad Entonces esa triada Que nosotros decimos Nos ha permitido A nosotros Compartir Retroalimentarnos Pero además Escuchar Escuchar A la población A esos protagonistas De estos Temas educativos De estas modalidades Para que nos diga Cómo vamos Para que nos diga Cómo estamos Qué satisfacción Sienten ellos De estar en la De estar dentro De este sistema Educativo Entonces es el todo Pues entonces Eso es lo Eso es lo Lo que nosotros Y al pueblo Agradece también De este gobierno Porque efectivamente Los gobiernos Los gobiernos Ponen a la disposición Políticas educativas No es cierto De que es que De que De que no No importa La gente va por sí sola A la escuela No Se tienen que implementar Políticas educativas Que den la oportunidad Al pueblo Para Seguirse desarrollando Eso es vital Entonces este gobierno Presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario Pues efectivamente En interpretación De la necesidad De la familia Entonces hemos creado Nos orientan Nos instruyen Para que nosotros También creamos Modalidades Que permitan El acceso A esa educación Gratuita De calidad Y con equidad Hay una película Mi estimada ministra Que con toda seguridad Usted vio El maestro Del gran mimo Mario Moreno Cantinflas ¿Cómo se visualizaba En esa película Las oligarquías Los potentados feudales De mantener en la ignorancia La conveniencia De mantener en la ignorancia A la gente Y decía Mario Moreno Cantinflas Cuando En su papel de maestro Se enfrentaba Precisamente A esos Antivalores A esa gente Que cree Que lo mejor Es el oscurantismo Y decía Cuando le habían quemado Le habían boicoteado Todo eso La escuela No importa Donde esté No es un edificio Usted lo está calando Perfectamente En cualquier mamarracho Donde exista Es hambre De aprender Y esa Necesidad De enseñar También Porque todo va Inmensamente Relacionado Es donde Realmente Se hace La escuela Tengo que irme Mi querida ministra A una breve Pero breve Pausa comercial Y regresamos Más Con la titular Del ministerio De educación Miriam Raúl Quédese con nosotros Ya volvemos Regresamos Amigos Televidentes De estos Pequeños Y breves Cortos Comerciales Para seguir Conversando Con la ministra De educación Miriam Raúl Que nos Estaba haciendo Una reseña Interesantísima De cómo La educación No se ha Palpado En Nicaragua Por ver En cualquier Rincón Del país Una escuela Sino que además La escuela Ha llegado Incluso Hasta los hogares Qué interesante Esto Contrastarlo En el En el estricto Sentido De la Crítica Digo yo Porque esto Esto duele Cuando existe Una política Diseñada Para que la gente Se entusiasme Por aprender Es increíblemente Nefasto Que existan Contra Campañas Aprovechándose Del contexto En el que nos Encontramos Que no es Del todo Sincero Cuando uno Escucha decir Quédate en casa No vayas a clase Pero conozco A mucha gente Grandes empresarios Que tienen A sus A sus nenes Que les dicen No vayas a la universidad Quédate en casa Pero los nenes No van a la universidad Pero en la noche Uno los ve En el carro Que les brindó papá Con los dineros Que le dio papá Gastando a mano llena En bares En cantinas Exponiéndose Pero no van a clases Porque papá Les dice Quédate en casa No vayas a clases Y en ese sentido Mi estimada ministra Hay Una Una situación De esta gente Que dice que no vayan a clases El hecho de que Presencialmente En algunos centros escolares Sobre todo privados Se ha Ha sido desechado Prácticamente Para sustituirlo Que no es del todo malo Por la educación De carácter virtual Pero De alguna manera Crea un conflicto Ministra Sobre este tema ¿Qué tiene que decir? Bueno Efectivamente Pues desde el comienzo Hubo una campaña De instalar el miedo En la población Para Para que se retirara A sus casas Afortunadamente Nos están dando la razón Muchos organismos Prestigiosos Internacionales Que Quédate en casa Pues No es la mejor solución En el tema De la educación Nosotros hemos respetado Totalmente Absolutamente La decisión De los centros privados Por ejemplo Hay centros privados Que nos han pedido Autorización Para recibir Sus clases Virtuales Por A petición De los padres Nosotros en educación Pública Hemos tenido Las escuelas Abiertas Totalmente Abiertas Para la población Porque así como Tienen derecho De estar en su casa Recibiendo su clase Porque tienen Toda la instrumentaria De manera virtual También tienen derecho A los que no la tienen Entonces partiendo De ese principio Que la educación Es un derecho Entonces nosotros No hemos Y además Las escuelas No han sido Y esto Me han criticado Porque lo digo Pero no han sido Focos de infección Nosotros en las escuelas Estamos tomando Todas las medidas Correspondientes Para que los estudiantes Estén seguros Para que las madres Estén seguras Que sus hijos Están ahí Afortunadamente La sabiduría Del pueblo La sabiduría De las familias Pues no ha hecho Tanto eco A esto de Quédate en casa Están los muchachos Asistiendo a la escuela Nosotros podemos ver En los medios Y en las redes sociales Cómo los muchachos Están trabajando En la escuela Están desarrollando Su programa Los maestros Están allí A quienes les mando Un saludo Un saludo Porque realmente Los maestros Pues tampoco Hicieron eco A esa campaña Pero realmente Hacer campaña Quédate en casa Cuando yo tengo Todos mis instrumentos Mis herramientas Y mi hijo está allí Con empleada Que es correcto También que la tengan Con empleada Con su internet No todos los nicaragüenses Tienen esa realidad Entonces pues Acudiendo a esa realidad Entonces nosotros Mantenemos las escuelas Y nos han dado la razón Gracias a Dios Gracias a Dios Mantenemos la actividad En la educación presencial Que es fundamental Y también la combinamos Con otro tipo De 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 Ser virtual Nosotros tenemos Una página Donde tenemos Donde tenemos Software educativo Los maestros Están también Informándose a través De Y los muchachos En las escuelas En las aulas digitales Móviles O sea Nosotros no es Que rechazamos La educación Tomando como herramienta La tecnología Para nada Nosotros la tecnología Está incorporada En la escuela La tenemos incorporada En los centros de estudio Y ahí los muchachos Van gratuitamente Entran a su Este Tienen sus aulas digitales Móviles Y hacen sus trabajos Investigan Y van Y van desarrollándose Entonces Este tema Gracias a Dios Decimos nosotros No hizo eco Y las escuelas Están los estudiantes Este segundo semestre Que lo iniciamos El 21 de julio Fue una algarabía Porque Bueno Fueron tres semanas De receso escolar Que aunque estuvimos Con las teleclases Pero los muchachos Volverse a reencontrar Con sus compañeros Creo que aquí Nosotros No podemos negarnos A una realidad Socio Afectiva Y psicosocial Es que La edad De los niños Les gusta socializar Y en la casa Hay mucho adultismo Entonces El niño En la escuela Se encuentra Con sus pares Con sus iguales Comparten Ríen Juegan Y hacen todas las actividades De igual manera La adolescencia Y la juventud En esa edad Los muchachos También intercambian Inquietudes Con sus maestros Con sus compañeros Entonces Esa es la vida social Justamente Por eso la educación Es un fenómeno social También Eso es De eso significa Es socializar Es aprender juntos Es estar juntos De tal manera De tal manera De que por eso Nosotros siempre Hicimos una estrategia Nosotros Por si llegaba el caso De que pudiéramos Irnos a una educación Virtual Pero gracias a Dios Gracias a Dios Con todas las medidas Que hemos incorporado Como protocolos Los protocolos Que han sido aprobados Por las autoridades Sanitarias De Nicaragua El Ministerio de Salud A quienes mandamos Un abrazo Enorme Porque son Hombres y mujeres Que han dado todo En esta pandemia Esas instrucciones De ellos Esos protocolos Los hemos incorporado En la escuela De igual manera Hemos visto Los protocolos internacionales Entonces Hoy Al leer Todas las noticias Que sale El de la OMS El de la OPS Y la ONU Diciendo De que es correcto Que los niños Regresen a clase Pero el retorno Va a ser difícil Para esos países El retorno va a ser Ministra La educación Virtual En tanto existe La tecnología Como para Plataforma Para poderla realizar Es correcta Funciona Ese es de hecho Un recurso Que todos los países Del mundo Están implementando Pero eso sí Su relación Directa Con el maestro Con el educador Educador Se pierde Esa educación Virtual Es fría Ese contacto El puente Que puede representar La escuela Con el hogar A través Del maestro Llana Y simplemente Se muere Ministra No y efectivamente Pues nosotros Estamos en esa En esa línea De fortalecer También la educación El tema De las tecnologías Bueno Este año Nosotros vamos a tener El 100% De las escuelas Secundarias Con tecnología Con sus aulas Digitales móviles Pero no solamente No solamente El aparato El instrumento Sino que vamos a tener Internet Conectividad Vamos a tener Data show Interactivo Software educativo Y los maestros Capacitados Además Entonces vamos Trabajando Afortunadamente Cumpliendo con Esas instrucciones El comandante Que es quien nos ha Siempre instruido A que la tecnología Es fundamental Y nosotros Vamos ahí Nosotros no es que Solo estamos pegados A la presencial Pero la presencial Tiene que ser Complementada Con el manejo El dominio Y el buen uso De todas las Tecnologías educativas Para los aprendizajes Para mejorar Calidad de aprendizaje Entonces nosotros No estamos fuera De una De esa globalidad Que llamamos nosotros Que son las Las redes Las tecnologías Pero Inducida Instruida Y trabajada Y monitoreada También desde la escuela Entonces Los padres de familia También saben eso Y muchos padres de familia Yo he ido A varias escuelas Donde los padres de familia Están en la escuela Y están recibiendo La clase En autoconso ¿Qué cobertura Tecnológica existe Ministra En todo el universo Escolar En nuestro país? Podemos decir Que el 100% Ahorita Ya van a instalarse El 100% De la secundaria Pública Tenemos aulas digitales Móviles Y algunas escuelas De primaria Y vamos a ir avanzando En eso vamos a ir avanzando Bueno, ya tiene educación especial Por ejemplo Que una de las modalidades De mucho interés Para este gobierno Educación especial Se han instalado Software educativo Para educación especial De tal manera De que Con el sentido De que nadie Quede fuera del sistema ¿Qué entendemos Por educación especial? La educación especial Es donde estudian Los niños con discapacidad Los niños con discapacidad Tenemos 25 centros De estudio A nivel nacional Y vamos avanzando Y tenemos centros De educación De educación inclusiva Donde no precisamente Solo van niños Con discapacidad Sino que También niños Que no tienen Discapacidad visible Lo normal Es que todos somos diferentes Esa es la verdad Entonces nosotros No podemos llamarnos Normales nosotros Nosotros La normalidad Es que todos Somos diferentes Y desde esa lógica Es que trabajamos El tema educativo Todos somos diferentes Por tanto La educación No puede ser Estandarizada En los métodos Sino que tiene que tener Diversas metodologías Para que puedan Los muchachos Adquirir aprendizaje Entonces Esa es la verdad Y vamos a seguir avanzando Y tenemos que seguir avanzando En infraestructura escolar Por ejemplo Ahora en el segundo semestre Van a utilizarse Más de mil millones De coros Van a hacerse Centros de estudio Emblemático En varios municipios Andamos en una campaña Nosotros de revisar Cómo van las obras Andamos en obras De supervisión De avance de obra Inaugurando escuelas Entregando títulos De propiedad Para las escuelas Que por mil razones No tenían su título Andamos en el proceso De acompañamiento Pedagógico El Ministerio de Educación No se ha parado Nunca ni se parará Porque ahí están Los padres de familia Están los estudiantes Que esperan mucho De nosotros Y es nuestro compromiso Como gobierno Como servidores públicos Es la instrucción Y es el mandato Del comandante Daniel De mantenernos En función De la satisfacción De las familias Nicaragüenses En el tema de educación Y por último Decirle a las madres A los padres de familia A las familias Nicaragüenses Que ahí estamos Más de nueve mil Escuelas abiertas Para que sus hijos Lleguen a clase Y que continuemos trabajando Ya estamos En un segundo semestre Afortunadamente Ya hemos realizado Las pruebas Las pruebas Las evaluaciones Los portes evaluativos Y continuamos Y continuamos Con nuestra merienda escolar Para los estudiantes Y vamos avanzando Y mentalmente Y ahorita Con las teleclases De reforzamiento Que es otro tema Que es fundamental Trabajando Orientación vocacional Para los jóvenes De décimo grado Para orientar A la familia También Ese tema De la orientación Vocacional Que se está dando Incorporó Un nuevo tema Que se incorporó En las teleclases De reforzamiento Y es para que las familias Tengan información También Que tengan una información Para que sus hijos No vayan a estudiar Por moda Porque a veces En un grupo Dice Todos vamos a estudiar Esto Entonces Ahí es donde Estamos articulados El Ministerio de Educación El Instituto Tecnológico Nacional Y el CNU Para Dar información Para poner A la disposición De la familia Las ofertas educativas Y que ni un niño Ni una niña Ni un joven Ni un adolescente Queda fuera Del sistema educativo Ministra Muchísimas gracias Por haber atendido Nuestra invitación Se nos Quedan otros temas Pero vamos a volvernos A reencontrar Voy a hacerle una invitación Para Lo que viene Que es Los son los días grandes De nuestra independencia De nuestra gran batalla De San Jacinto Temas Que alrededor De El azul y blanco Precioso Que representa Nuestra bandera Nuestra nacionalidad Son temas propios Que por supuesto Tiene como Eje central Lo que es La juventud Y lo que está haciendo El ministerio de educación Desde la educación Para centrar En cada conciencia En cada ser humano En este país El inmenso valor De la patria Ministra Muchísimas gracias Por haber atendido Nuestra invitación Y a usted Amigo televidente Por su atención También Hasta mañana Si Dios así Nos Lo permite Detalles Del momento